Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un super tónico de crecimiento para el cabello, pero además les traigo el cronograma capilar de mayo. Aquí pueden ver los tratamientos de hidratación, crecimiento, reconstrucción, incluso detox capilar. Esto se refiere a una limpieza profunda del cuero cabelludo. En el canal encontrarán algún vídeo de detox capilar. Como saben, en este canal encuentran vídeos para cada necesidad y pueden hasta variar de tratamientos ya que hay muchos vídeos de crecimiento diferentes o de hidratación, etc. Incluso podrían repetir algún tratamiento que les guste más. Les agradezco mucho que se estén suscribiendo tanta gente al canal y que hagan estas recetas. Sin más demora les comento lo que necesitaremos en el día de hoy. Lo primero es un hueso de aguacate. Pelarlo es tan sencillo que se puede hacer con las manos. Y cortarlo en pedacitos no es difícil, es un hueso semiblando. El hueso del aguacate ayuda a dar un aspecto brillante y nutrido al cabello. Además los aceites naturales de la semilla promueven la humectación natural del cuero cabelludo evitando que se produzca resequedad o caída del cabello. A continuación para el crecimiento voy a poner unos cuantos chiritos rojos. Los partiré por la mitad para que vayan soltando las semillitas en el agua una vez los cueza. Los chiles aceleran mucho el crecimiento del cabello ya que son picosos. Podrían poner una cucharada de chile en polvo si no los tienen. Lo siguiente es clavo de olor. Es antibacteriano. Y es un remedio hindú conocido para acelerar el crecimiento del cabello. Pondremos todo esto en una olla con agua y lo llevaremos a la ebullición. Cuando esté 10 minutos hirviendo apagaremos el fuego. Vean nada más de qué color queda el agua. De un color rojizo, la verdad huele muy rico por el clavo de olor. Luego ya pasaremos a aplicar una cucharada de aceite de coco que ayudará a nutrir los folículos y a engrosar el cabello. Lo pondremos en un envase de fácil aplicación. Modo de uso. Lo vamos a aplicar en cabello sucio o limpio, como prefieran. En largos y raíces y lo dejaremos actuar por 25 minutos antes de enjuagarlo. O incluso lo podemos dejar toda una noche dejando que se seque solo el cabello. Luego ya será enjuagar y listo. Espero que lo prueben. Hoy mando saluditos a Mai Figueroa, Leslie Fernández de la Rosa y Amparo Jiménez, seguidoras de mis canales. No se pierdan el tratamiento con aguacate que les mostré hoy en mi otro canal. Amarás a tus rizos. Hasta pronto, Rapunceles. ¡Suscríbete al canal!